Bien, nos encontramos en el Mercado San Jacinto, luego del segundo día del incendio que se provocó el día de ayer. Acá los trabajadores están exigiendo respuestas por parte de la Alcaldía del Municipio Libertador. ¿Tu nombre y apellido? Mi nombre es Lizbeth Chávez. Bien, cuéntame un poco todo lo que está sucediendo acá, todo lo que estamos exigiendo. Aquí, señores, aquí lo único que quieren es un enfrentamiento entre compañeros, donde están claros que la Alcaldía no nos ha dado respuesta con el Mercado con la deficiencia de la luz, donde se le ha entregado informes de bomberos, informes de Alcaldía, informes de Imerca, donde hay una deficiencia y ellos quieren tapar su falta donde dicen que fueron fuegos pirotécnicos. Señores, aquí esto fue un cortocircuito y que hubo un puesto de fuegos pirotécnicos, ok, lo aceptamos, pero aquí la deficiencia fue un cortocircuito. Queremos respuesta, señor Alcalde, por favor, lléguese al mercado, vea las canales, vea la luz, vea que no tenemos agua, tenemos que tener un tanque para llegar el agua a los tanques porque no tenemos agua de tubo. Lléguese, señor Alcalde, y vea este mercado. Gastaron yo no sé cuántos millones en estos murales. Eso, tenía que hacerlo para el mercado. Retiro y me retiro. Bien, muchísimas gracias. Bueno, palabra de una a los trabajadores de acá del mercado de San Jacinto.